Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tu rostra Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son de El balde de las mariposas Contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de El balde de las mariposas Contigo Dime si tú hoy quieres bailar con el son de El balde de las mariposas Contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de El balde de las mariposas Cuando cayó en su jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más allá de las mil, mil mariposas Dime si tú hoy quieres bailar con el son de El balde de las mariposas El balde de las mariposas Conmigo